Traemos también una solicitud, hay un programa que tiene usted de cemento, entonces también tenemos una oportunidad que hemos estado apuntando como se ha podido para completar, ahorita ya traemos algo completo para que nos haga el favor de autorizarnos y apoyarnos con el cemento solicitado. Bueno, aquí le agradecemos mucho al señor gobernador, licenciado César Duarte, su programa del gobierno de estado, donde le llaman saco por saco, donde ustedes obtienen ese beneficio para que puedan construir, para que puedan llevar a cabo en sus casas remodelaciones, para que puedan tener un camino para vivir. Nuevamente agradeciéndole al señor gobernador, licenciado César Duarte, que son buenos oficios para que usted tenga ese beneficio. De la misma manera, aquí sí no se necesita estudios funcionarios, aquí nada más se necesita ir al desarrollo social, ver la necesidad, que sea realmente para la construcción, que no sea para los fines y con todo gusto. Qué bueno, Santa Fe, mucha tarea. Le traemos también para la solicitud del apoyo alimentario. Aquí están las personas, traemos tarjeta de identificación. Estas son las copias para que vean que la persona sí existe. ¿Cuántas personas son aquí? ¿Están aquí? 92. Porque 26 se quedaron en su trabajo, están enfermos, tuvieron bebé. Estas son las que vienen aquí. Bueno, entonces, ahorita la entregamos a los personas que están aquí, y por ahí no faltan una. Yo les digo cómo les salgo llegando, ¿cuánto no? 26 nos faltan. Esa es una, le vamos a dejar copia de una relación que tenemos. Este es para el programa Tu Casa. Sí, pero para que nos haga el favor, que usted sepa quiénes son, para que les hagan su estudio, ¿verdad? Es, aquí está, para que nos venga usted recibido la relación, para que después no digan que no. El presidente no nos atendió, pues aquí está la prueba que sí nos atendió. Estos son de un cuarto y un baño. Falta por ahí con unas cuatro personas de anotación. Bueno, este programa sí tiene costos. Este programa tiene una conversión de parte de la persona que recibe el beneficiario. Entonces, igualmente, habrá una persona que nos visite para hacer el proceso económico y para llegar a un acuerdo. Este año sí está muy, muy limitado el recurso, el presupuesto que nos dieron, pero vamos a hacer todo lo posible para que alcance para todos los partidos de la escuela. Este es la relación de piso firme, de lo que le diría la papelería. Para que nos ayude a la pinta lo más pronto que se pueda. El piso firme, ese sí puede tener 100%. Y esta es la solicitud de apoyo alimentario también, es una relación. Bueno, miren, otra cosa. Ahí en la era del norte, en lo que es el resguardo que tenemos para los inmigrantes, tenemos un servicio de comedor comunitario. Les ruego que todas las personas que puedan acudan, la verdad, el costo es mínimo de 5 pesos por comida, es al mediodía. Pero además, quien no los pueda pagar, de alguna manera lo hacemos. Ya el presidente municipal puede pagar una parte, llegamos a un acuerdo, los dosis y los fines necesitamos que vayan y acudan, sobre todo las familias que ustedes conozcan, que no pueden tener niños por ahí, que no tengan papás, personas de tercera edad, que vayan al comodador comunitario, está subutilizado, nos falta gente que vaya a utilizar este servicio. Es bebida y comida, por supuesto. Lo que pasa, señor presidente, nos gusta la idea, pero nos queda muy lejos. Y con hambre, pues no alcanzamos a llegar hasta allá. Si, es que está retirado, porque hay que atravesar toda la ampliación, más otro pedacito de donde se cae el cañón revistido. No existe yendo caminando una hora fácil. Gracias.